Te quiero como a nadie Te adoro con locura Siempre estás en mi mente A todas horas tu recuerdo va conmigo Diariamente Jamás he comprendido Por qué se quiere tanto A qué hora se enamora Es que me muero Por estar entre tus brazos A todas horas Porque la luz Que le das a mi vida La llenas de pura alegría Y no hay cansancio No hay sueño Ni llanto Es otro mundo Si estoy en tus brazos Porque te quiero Porque te amo Pa' mí que el mundo ruede Que el mundo se derrumbe Si tú no estás conmigo Nada me importa Nada es bueno Nada es malo Todo es lo mismo Porque la luz Que le das a mi vida La llenas de pura alegría Y no hay cansancio Y no hay cansancio No hay sueño Ni llanto Es otro mundo Si estoy en tus brazos Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Mi amor Porque te amo Aunque te amo Porque te amo Que te amo Quintel Y no hay cansancio